Habíamos dejado en el tema de modos normales de oscilación, en un sistema que tiene varios grados de libertad, vamos a ver cómo puede oscilar y que lo iba a explicar, esto lo tenéis en el tema 11, en el capítulo 11 del Taylor. Con un ejemplo lo iba a hacer, él también lo hace con ejemplos, pero voy a coger, como visteis el otro día, un ejemplo diferente al que él coge de primeras, que es, tenemos un muelle, teníamos el bloque este, y un péndulo, bloque más péndulo. Entonces teníamos que estudiarlo primero, esto estaba sobrado, un solo diferente. Lozcamientos bajo la acción de la gravedad. Entonces teníamos que lo primero estudiar el movimiento, estudiar el movimiento, es decir, las ecuaciones del movimiento. obtener las ecuaciones del movimiento, y aplicábamos la mecánica de Lagrange. Entonces teníamos, coger, tenemos que coger el lagrangiano, energía cinética menos la energía potencial, y teníamos para la energía cinética, pues lo siguiente, cogíamos coordenadas generalizadas, x, y el ángulo t. En este problema, dos grados de libertad. de libertad, un sistema alón. Entonces teníamos, de acuerdo a eso, para masas iguales, que también nos lo decía, esta masa era m, esta era m, también, teníamos entonces un medio de, m, x punto al cuadrado, más un medio de m, l cuadrado, tita punto al cuadrado, más m, l, x punto, tita punto, coseno de tita, justo en el momento. Y teníamos para la energía potencial, teníamos la del muelle, que, recuerdo que la había olvidado, mal, por mi parte, la energía potencial del muelle, y la energía potencial gravitatoria, colocamos, justo cuando x es igual a cero, está el bloque, para la posición del muelle, sin estirar el comprimido. Es decir, que tendríamos que hacer, para todo el lagrangiano, el e menos u, y ver, que es lo que ocurría, creo que lo llegué también a escribir, me parece, ¿no? Un poquitín. Para la componente x, que teníamos, menos k por x, naturalmente, y luego, la derivada, total, con respecto al tiempo, de la derivada parcial del lagrangiano, con respecto a x punto, y eso pues nos salía, dos veces, m, x punto, punto, más m, l, tita punto, punto, coseno de tita, menos m, l, tita punto al cuadrado, seno de tita, ¿verdad? Y luego para, para la coordenada tita generalizada, teníamos, pues, menos m, l, x punto, tita punto, seno de tita, menos m, g, l, seno de tita, y para la derivada, total, con respecto al tiempo, del, del momento generalizado, pues nos quedaba, más m, l, x punto, seno de tita, menos m, l, x punto, tita punto, seno de tita, es decir, que tendríamos aquí, la primera, sería, esto igual a menos k por x, la segunda sería, esto igual a toda esa expresión, que son las ecuaciones, del movimiento, que encierran toda, toda la información interesante, de este, de este problema, salvo las fuerzas de ligadura, o sea, la tensión en la barra, la fuerza normal de la mesa, eso no lo, pero bueno, una vez que lo resolviésemos, podríamos poner, o bien, lo que os comenté, aplicando Lagrange, con multiplicadores de Lagrange, eso no lo expliqué yo, pero lo tenéis en el libro, por si tenéis interés, vale, y ahora teníamos que, que buscar, que ocurre, para pequeñas ostinaciones, ahora viene el momento, primero, fijarse en las ecuaciones del movimiento, son ecuaciones del movimiento, que son, no lineales, es lo que hace bonito el problema, aunque en este en especial, cuando uno ve la simulación, tampoco es que sea, los hay más bonitos, el de potencial cuadruples, es muy bonito, este bueno, es más aburrido, el movimiento, pero aún así, es no lineal, ¿qué quiero decir con no lineal? Pues que si uno mira, por ejemplo en esta, uno observa así, este término es, lineal, la derivada segunda de x, con respecto al tiempo dos veces, eso es lineal, no aparece al cuadrado, no aparece multiplicado, o sea que esto sería lineal, este, este ya, tenemos mala suerte, tita, punto, punto, coseno de tita, eso ya es no lineal, porque tenemos el coseno de tita, por lo tanto este ya sería no lineal, este, pues, también es no lineal, aquí en el, a la derecha de la igualdad, eso es lineal, k por x, ningún problema, menos k por x, aquí tendríamos una cosa parecida, lineal, no lineal, no lineal, no lineal, y no lineal, o sea que mayoría, muy bien, primero, vamos a buscar, a ver si hay oscilaciones, cosa que uno espera, puntos de equilibrio estable, sería lo primero, vamos a borrar, porque si no, no las tengo, volverlas a escribir, es un latazo, voy a, vamos a borrar así, la pizarra, entonces, vamos a buscar, de equilibrio, eso significa, que si dejamos en una posición, y hay que dar, tanto para x, como para tita, que para eso viene la posición, determinada por las dos coordenadas, generalizadas, si las, si dejo el sistema, con velocidad cero, es decir que, x punto igual a cero, tita punto igual a cero, si lo dejo, en reposo, en esa situación, y suelto el sistema, si es una posición de equilibrio, no se va a mover, significa, que las aceleraciones, tienen que ser cero, eso es lo que, ahora uno tiene que imponer aquí, y decir, bueno, tenemos, primero donde pone tita punto, vamos a cogernos, esto que es negro, pues este término sería, cero, tita punto, cero, que más tenemos por aquí, este sería cero, es decir, que tendríamos únicamente, esto, fijaos, hay que pongo ahí, si hago eso, tendríamos, más m, l, en s, teniendo en cuenta, que lo dejo en reposo, o sea, que ya no es, la ecuación del movimiento general, sino es particular, cuando la velocidad es cero, y la otra, pues tendríamos, pues, ml cuadrado, tita punto, punto, más, ml, x punto, punto, coseno de tita, plaf, este término cero, menos, m, gl, seno de tita, se podrían haber simplificado ahí, dividiendo, que no hice, pero bueno, somos tarde, y uno dice, bueno, para que x punto, punto y tita punto, punto sean cero, pues no queda más remedio, fijaos, aquí tendríamos cero, cero, o sea, lo estoy haciendo en dos pasos, cero, cero, es decir, que tendríamos, en el siguiente paso, que x fuese cero, y que seno de tita, fuese cero, ¿de acuerdo? Esas son las posiciones, cuidado, hay más de una, aquí, en x igual a cero, eso solo hay una posibilidad, pero seno de tita, puede ser, no tanto cero, como 180 grados, de hecho, hay uno, esas serían posiciones de equilibrio, habría que buscar, cuáles son las posiciones de equilibrio, estables e inestables, no vamos a hacer, aquí uno entiende el problema, para no perder el tiempo, y decir, claro, si lo pones justo arriba, y mueves ligeramente, lo sacas de esa posición, ¿qué va a hacer? El péndulo, ras, alejarse, por lo tanto, tita igual a 180 grados, es inestable, y tita igual a cero, es estable, posición de equilibrio estable, corresponde a, x igual a cero, tita igual, liquidado el asunto, en lo que es, es una posición de equilibrio estable, por lo tanto, puede haber oscilaciones, que es lo que buscamos ahora nosotros, oscilaciones va a haber, pero claro, buscar el periodo, esas cosas, tendríamos que resolverlo, numéricamente, porque esto no tiene solución algebraica, salvo que hagamos la pregunta de siempre, para pequeñas oscilaciones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vamos a, ¿qué ocurre? Ahora es lo importante, eso, ¿qué ocurre para pequeñas oscilaciones? Pues, lo que tenemos que hacer, precisamente, es en torno, un desarrollo en serie de Taylor, en torno a la posición de equilibrio estable, es decir, así dicho, de una manera más fina, quizás, hacer lineal las ecuaciones, o sea, aproximar las ecuaciones, a ecuaciones lineales, término a término, cuidado, ahora es donde viene un momento interesante, eso es lo que haríamos, y lo que voy a hacer, pero habría un camino alternativo, sí, hay otro camino, son equivalentes, por eso los voy a decir en este momento, ahora lo que nos pide el cuerpo, viendo esto, es, linealizar las ecuaciones de movimiento, aquí siempre tenéis que tener cuidado, o sea, que en el desarrollo en serie de Taylor, término a término, tiene que corresponder, no hay que meter la pata, en que no, digamos, que sea en torno a la posición de equilibrio, ahora es fácil aquí, porque uno dice, x0, tita 0, pero si no fuese tita, como en algún problema, tita 0, el error, uno comete el error muy fácilmente, decir, bueno, va a ser tita 0, ahí es donde estás metiendo la pata, ¿lo entendéis? o no, sí, ¿no? como en el alambre giratorio, es donde todos los años hago que meta la pata en la luna, ahora ya toro pasado, pero bueno, no está el toro pasado del todo, o sea, todavía puede, ¿entendéis? o sea, por eso quiero que quede claro, bueno, vamos a ver, ¿qué tendríamos aquí? pero hay otro, voy a ponerlo para que no se me olvide, pero hay otro método alternativo, lo de la asignatura de motores alternativos, ese alternativo a este equivalente, más luado, sobre esto, o sea, que si se me olvida, me lo recordáis, linearizar, el primer término chupado, el segundo, el segundo es el que hay que darle vidilla, me tiene que quedar todo el lineal, o sea, que uno diría ml, tita punto punto, coseno de tita, si tita punto punto ya es lineal, no me queda más remedio que entonces en coseno de tita, quedarme con el término de orden cero, en el desarrollo, en torno a la posición de equilibrio, que es cero, coseno de cero, uno, es decir, tan chupado como, por uno, voy a poner el uno, para que lo veáis, coseno de tita, en torno a la posición, de equilibrio, coseno de cero, uno, ¿no? y que tendríamos luego, pues tendríamos coseno, la derivada, tendríamos coseno menos el seno menos el coseno, o sea, que tendría menos coseno en cero, dividido por dos, por tita, menos tita cero, que es cero, al cuadrado, ese es el desarrollo en serie de Taylor, del coseno más términos superiores, es decir, que es una función par, es decir, que lo que queda es uno menos tita cuadrado, dividido por dos, si estáis escogiendo el desarrollo en torno a tita igual a cero, si no, no, claro, este término es cuadrático, este es el término de orden cero, yo estoy más términos superiores, tengo que multiplicar todo eso, por el tita punto punto, y quedarme con términos lineales, liquidado, con el uno, y se acabó, ¿se entiende? Bueno, estupendo, de ahí viene, lo del uno este, que me voy a quitar, hace feo, este, ya lo hemos trincado, el tita punto al cuadrado, seno de tita, bueno, uno diría tita pun, y ahí no hay nada que hacer, tita punto al cuadrado es cuadrático, es decir, que lo que no puedes es restar, orden esto, ¿entendéis? Tendría que tenerlo lineal, por uno de orden cero, o sea, que aquí ya no hay nada que rascar, vale, igual, o sea, aproximadamente igual, pero yo estoy para pequeñas oscilaciones, ¿de acuerdo? igual, esto es lineal, menos k por x, genial, ya tenemos la primera, la segunda, pues otra vez un poco más rápido, ml cuadrado, perdón, tita punto punto lineal, más mlx punto punto, uno, cosa no de tita, lo mismo, el término siguiente, no hay nada que hacer, el término de abajo, el primero, no hay nada que rascar, x punto, tita punto, seno de tita, cuadrático ya, de por sí, no hay, mg, l seno de tita, ahí es donde vamos a, en torno a la posición de equilibrio, tita igual a cero, pues ahí tenemos, ya tenemos aquí, las ecuaciones del movimiento, para pequeñas oscilaciones, para pequeñas oscilaciones, en torno a la posición de equilibrio, estándar, con esas vamos a trabajar, pero podríamos haber llegado a las mismas, porque no hay otras, o sea, eso es forzoso, tiene que ser lo mismo, el camino alternativo, hay otro método alternativo a este, ahí depende de gustos, porque ya veis que he tenido, y muchas veces es mejor, fijaos que para llegar a esto, he tenido que llegar a las ecuaciones, del movimiento exactas, y ahí es un poco latazo, porque hay que derivar, podríamos haber hecho lo siguiente, podríamos habernos quedado, haber hecho un desarrollo, en serie, de Taylor, del lagrangiano, hasta el término cuadrático, es decir, que el método alternativo, luego me la recordáis, creo que las tengo que recordar, y ahora, o sea, que el método alternativo, es, no linealizar, sino, hacer, el lagrangiano, lo de hacer es, aproximar, aproximar, con eso quiero decir, lo de hacer es aproximar, el lagrangiano, hasta, el término, cuadrático, término a término, en el lagrangiano, hasta el término cuadrático, no lineal, y uno dice, anda, y eso, ¿por qué será? Porque claro, en el momento de derivar, lo que estás haciendo, lo que es cuadrático, lo haces lineal, ¿qué ventaja tiene? Bueno, tiene una desventaja, que, por un lado, claro, en el desarrollo en serie de Taylor, pues no te, no te quedas con el término lineal, que siempre es más fácil, sino tienes que trabajarte con el cuadrático, hasta el cuadrático, esa es la desventaja, pero la ventaja, y a veces es muy grande, es, que al derivar está chupado, ya esas cosas, ¿no? Cuando teníamos, teníamos, ¿no? x punto, tita, punto, que si coseno de tita, y esas cosas, ahí término a término, habría que derivar, tener un, es fácil equivocarse, ahí es, en ese momento es cuando uno dice, jo, que bien, hago primero, aproximo el lagrangiano, y luego, con el lagrangiano cuadrático, comprobarlo como ejercicio, así, lo que estoy diciendo, así para forzaros un poco a pensar, si tenéis dificultades, todavía tenemos clase la próxima semana, ¿vale? Probad, por favor, ejercicio no quiero poner, probad, a, llegar, a lo mismo, que antes, de esta manera, el lagrangiano, lo teníais, no lo vuelvo a escribir, lo teníamos aquí, mx punto, punto al cuadrado, un medio, etcétera, etcétera, lo que habíamos escrito, fijaos, aquí a la vista, sin escribirlo en la pantalla, el primer término, en el lagrangiano, mx punto al cuadrado, eso ya es cuadrático, genial, ese no hay que tocarlo, luego teníamos, un medio de ml cuadrado, tita punto al cuadrado, estupendo, ese, lo dejo como está, luego tengo mlx punto, tita punto, coseno de tita, amigo, ahí es donde empiezan las cosas, ese, fijaos que si me aparece, si fuese hasta el término lineal, ese, lo trincaba ya, a sangre fría, pero aquí no, aquí, lo tengo que hacer cuadrático, x punto, tita punto, es cuadrático, por lo tanto, coseno de tita, hasta el término de orden cero, vale, es decir, tendría mlx punto, tita punto, por uno, luego en el término siguiente, un medio de kx cuadrado, chupado, cuadrático, ni más, mgl coseno de tita, ahí hay que tener cuidado, ahí es el momento, en el cual, tendría que cogerme el coseno de tita, coseno de tita, aproximadamente, uno, menos tita cuadrado, dividido por dos, ahí sí, ¿lo tenéis a la vista, el langiano? Vale, el último término, mgl coseno de tita, ese le tengo que aproximar, os recuerdo otra vez, en la posición de equilibrio, ¿perdón? Todos los demás ya, menos, no, el tercero mlx punto, tita punto, coseno de tita, ese no es cuadrático, tengo, ya esto lo hace cuadrático, es decir, que estoy forzado, a quedarme con el término de orden cero, en el coseno de tita, por uno, podría poner todo el desarrollo, y quedarme solo, por el primer término, ahí digo, insisto muchas veces, tened cuidado, la posición de equilibrio, aquí es tita cero, es fácil, pero equivocarse, siempre pensar que es tita cero, no, es un error, ya, ahí habría que ver, si no tenemos ecuaciones del movimiento, porque derivamos un lanciano, eso bien, eso lo podemos ver de la siguiente manera, con la energía, la energía potencial, eso viene, a lo largo de la clase, pues en algún momento, lo íbamos a tocar, pero esa es la pregunta, muy buena pregunta, esa sí es, esa Alejandro, si, ahí has tirado, esa pregunta si me ha gustado, vamos a ver, que estaba ya, cogiendo telarañas, 14, no, perdón, hoy es 13, 13, 13, 13, 13, 13, eh, ¿eh? Conde, Conde, sí, eso, me has pillado también en eso, porque estoy muy cansado, he dormido fatal, Alejandro, muy bien, eh, ¿cómo llegar? Porque uno dice, claro, las posiciones de equilibrio, es una pregunta que está muy bien, ahí es donde, esas son las que me gustan, a tirar a matar, es decir, tan, tan claro no lo tengo, de poderme ahorrar el paso, porque para estudiar las posiciones de equilibrio, he tenido que ver todo el lagrangiano exacto, esa es su, su objeción muy buena, claro, entonces, si no lo, entonces no ahorraría nada, si lo podemos hacer, si nos fijamos, en la energía potencial, en la función, del sistema, bueno, la tenemos, la teníamos aquí, un medio de Kx al cuadrado, menos Mgl coseno de tita, y ahora digo, lo que tendríamos que buscar, son las posiciones de equilibrio, corresponderán, estables, a mínimos, en la energía potencial, o sea, que esto es general, corresponden, a, a cuando, la energía potencial, U, es mía, entonces, ahí ya no necesitas, avanzar más, sino únicamente trabajar, y uno dice, un medio de Kx al cuadrado, menos Mgl coseno de tita, cuando eso va a ser mínimo, claramente, uno no necesita hacer nada, de derivadas, por supuesto, es más de, cuidado, ahí es donde viene, otra vez, estamos, con dos grados de libertad, o sea, ya no es una función, que dirías, U de X, ¿no? en un grado de libertad, una coordenada, buscar las posiciones de equilibrio, es, hacer eso, y luego ver la segunda derivada, en la posición que te dé esta ecuación, ¿no? y ver si es, menor que cero, mayor que cero, si es mayor que cero, entonces es estable, si es menor que cero, es inestable, si es igual a cero, es indiferente, aquí el problema, es que al ser, más de un grado de libertad, no te queda más remedio, que estudiar, o sea, como ahora en cálculo, pero no es ningún problema para vosotros, ¿no? Mira, es lo mismo, imponiendo que esto sea, igual a cero, y para ver, eso complica un poco la cosa, que ver si es estable, inestable, o por ejemplo, una silla de montar, porque aquí podrían pasar cosas, ¿no? Que haya oscilaciones en, en una dirección del espacio, para una coordenada, en la otra, no, podrían pasar todas esas, pero bueno, si lo hacemos, uno lo ve claramente, así a simple vista, en este problema, que tita igual a cero, x igual a cero, es el mínimo, y que ahí, de ahí, desde luego, vas a subir hacia arriba, ¿no? ¿Lo veis todos? Lo que estoy diciendo, los novatos, los más novatos, ¿eh? Vale, contestada a la pregunta de Aleja, y ahora, volvemos otra vez, a las ecuaciones aproximadas, por un lado, o por el otro, hacedlo, derivad, y llegamos a lo mismo, eso es, fijaos que os he ayudado, derivad, o sea, hacéis, las ecuaciones de Oirre Lagrange, con el lagrangiano aproximado, y tenéis que llegar, a lo mismo, si no llegáis, me dais un toque, y no veis dónde os habéis equivocado, ecuaciones del movimiento, para, pequeñas, oscilaciones, en torno, alrededor de la posición de equilibrio, teníamos, si no me equivoco, era, 2m, x punto punto, más ml, quita punto punto, menos k por x, ml cuadrado, vamos a, simplificar esto un poquitín, ml, x punto punto, que aquí, gl, tita, bueno, la m de esta, que ya hacía tiempo que había, que haberla, liquidado, esa, dividimos por l al cuadrado, o por, si, si dividimos por l al cuadrado, era mlx punto punto punto, tendríamos aquí, ponerlo así, ¿de acuerdo? y en cuanto a esta, pues podremos dividir por la masa, voy a poner, menos km, k dividido, por x, y así lo dejamos, y así lo dejamos, es una de las formas como podremos dejarlo, este 2 está por aquí, eso teniendo en cuenta que las masas eran iguales, muy bien, fenomenal, como veis aquí nos aparece, k dividido por m, le vamos a dar un, eso sería, la frecuencia natural de oscilación de la masa unida al muelle, si queréis, omega m, al cuadrado, al cuadrado, perdón, g dividido por l, pues del péndulo, al cuadrado, de manera que aquí podríamos entonces, poner, lo correspondiente, omega m al cuadrado, menos omega p al cuadrado, tendríamos, por hacerlo, más, más sencillo todavía, vamos a imponer que l sea igual a 1, y así, me quito este término, podía dejarlo, si en algún momento veis, queréis más, pero así hacemos todavía el problema más sencillo, de escribir, no, no quita, no pierde ninguna generalidad, si hacemos l igual a 1, porque yo lo pongo, o sea, no es porque salga de, sino condiciones, que las masas sean iguales, la longitud del péndulo 1, y se acabó, l igual a 1, y aquí habíamos puesto, todas estas cosas, tendríamos, pues, una cosa que no está, ahora ya, bien bonito, y ahora viene el momento de decir, anda, ¿y cómo oscilará esto? Pues, va a oscilar, va a poder oscilar de manera natural, con dos frecuencias diferentes, pero fijaos ahora, lo de los modos normales, o sea, eso es muy importante, es, vamos a buscar, para qué situaciones, los dos cuerpos, se mueven, están oscilando, con la misma frecuencia, ¿de acuerdo? Es decir, que uno se está moviendo, y el otro está, el péndulo, oscilando como péndulo, con la misma frecuencia, los dos, a eso, se le llama, modo normal de oscilación, que tengo 20 cuerpos ahí, un problema más complicado, pues entonces, es exactamente lo mismo, buscar, cuando los 20, para qué situaciones, los 20 cuerpos, están oscilando, con la misma frecuencia, no estoy diciendo, con la misma amplitud, yo no he dicho eso, he dicho con la misma frecuencia, a eso se le llama, modo normal de oscilación, ¿lo entendéis? Bien, pues vamos a buscar eso, precisamente, ¿y cómo lo vamos a buscar? Pues poniéndolo, trabajando matemáticamente, de la manera más sencilla, uno puede expresar, este sistema de dos ecuaciones, en nuestro caso, de dos ecuaciones, de forma matricial, tendremos, dos, uno, 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 lo de la izquierda, ¿no? Primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, igual a, y aquí tendríamos, vamos a ver, y aquí, ¿qué es lo que tendríamos? pues tendríamos, un menos, al menos lo dejo fuera, pero vamos, lo podré meter, omega m al cuadrado, cero, cero, omega p al cuadrado, x, t, mirad un momento esto, a ver si es verdad que, lo de abajo, es lo de arriba, pero de forma matricial, vale, es decir, que yo tengo ahí, las matrices, ¿de dónde salen? las matrices salen de las ecuaciones del movimiento, sin más, voy, para no tener que escribirlas continuamente, le voy a dar un nombre, m, por ejemplo, para la de la izquierda, y k, por utilizar la misma notación, la de la derecha, entonces tendríamos, m, todo esto es el vector, fijaos, es un vector, voy a utilizar ahí, a riesgo de, no, voy a utilizar no x, aquí en el papel lo tenía con x, pero eso os va a llevar a equívoco, voy a poner, si queréis, z, z, punto, punto, z, pues es, claro, si yo derivo el vector, una vez, dos veces, me da, aquí estoy buscando, es decir, que tengo aquí, menos el k, por, genial, estupendo, y además, está bien ponerlo como z, porque, vamos a hacer, lo mismo que hacíamos, en una dimensión, cuando un grado de libertad, en un péndulo, que es, resolverlo, en el espacio complejo, y luego, pues, pasamos, porque es una ecuación, es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, es decir, que si yo tengo dos soluciones, una combinación lineal de las dos soluciones, está bien solución, es decir, todo sigue siendo válido, muy bien, genial, estupendo, pero vamos a ver como, como continuamos, voy a forzar, vamos a poner, si yo busco un modo normal, es que oscile con la misma frecuencia, los dos, ahora ya, como estoy trabajando con z, de manera natural, no tengo que andar, digo, pues voy a imponer, a ver si puede ser solución, voy a ver si puede ser solución, que, pues, una amplitud, por elevado, a i omega, por dentro, donde a, cuidado, vamos a ponerle así, le pongo como un doble palito, para que, de alguna manera, represente que es un vector, más que, no, sin tener que poner, signo de vector arriba, claro, claro, aquí tengo dos amplitudes, es decir, tendría, a, uno, o a, la correspondiente a x, y una a, correspondiente a t, por, esto, naturalmente, sigue siendo, eso nada de vector, elevado a i omega t, entonces, lo que buscamos es precisamente, soluciones de este tipo, que me está diciendo, hombre, si esa ecuación, en una dimensión, no funcionaba bien, teníamos que buscar funciones, que al derivarlas dos veces, fuese proporcional a la misma función, bla, 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 lo mismo, todo eso, pues, vamos a ver, y encontrar, tratar de encontrar, claro, porque omega, es la incógnita aquí, esto sonará, pues, de ecuaciones diferenciales, lo habéis visto ya a estas alturas, ¿no? todo lo que está diciendo, es decir, que tendríamos que derivar, la primera derivada, tendríamos menos, y, uy, perdón, menos, tendríamos, y omega, a, elevado a i, omega t, la siguiente, punto, punto, menos, omega cuadrado, a, elevado a i, omega t, meto todo esto, ahí arriba, a ver que puede ser, m, y tendríamos, z, punto, punto, o sea, menos m, omega cuadrado, a, elevado a i, omega t, igual a menos, k, z, a, elevado a i, omega t, si es solución, si es solución, tiene que cumplirse eso, para todo t, otra vez el mismo, el mismo juego, es decir, que tendríamos aquí, que buscar, todo esto, pero como, con cuidado, por qué, ahora es cuando uno tiene que ver, sacamos factor común, vamos a poner aquí factor, tendríamos, si paso esto a la izquierda, paso esto a la izquierda, restando, tendríamos, k, menos, omega cuadrado, m, por, a, por elevado a i, omega, igual a 5, entonces, para que sea, para que, soluciones de esto, una chupada, la primera, que hace a cero, es solución, pero eso es, no hay movimiento, no hay amplitud, estás en la posición de equilibrio, no hay movimiento, o sea, que esa es la, la, como se dice, la solución, ¿no? Trivial, eso, trivial. Entonces, para que, si a, es distinto de cero, se tiene que cumplir, que el determinante, de k, menos m, omega cuadrado m, sea igual a cero. Y ahí tenemos, la ecuación que buscamos nosotros, para, encontrar o no, el determinante de todo eso. Es decir, en nuestro caso, en particular, podemos hacerlo, fijaos que es un problema, lo que hemos hecho, ha sido transformarlo, a un problema, de ecuaciones lineales, probar, un sistema de ecuaciones lineales, cuando puede tener solución, la solución, cuando tiene una única solución, sería igual a cero, lo que estamos imponiendo, naturalmente, es que una sea proporcional, a la otra, por así, entonces, su determinante, tiene que ser cero. Vale, la ecuación característica, esta sería. es realmente lo que estamos buscando, hay dicho de una forma, relacionada, o sea, directamente relacionados, son los valores propios, imaginaos por un momento, que, que M, que M, que M, fuese, fuese, diagonal, es decir, la identidad, una masa M, por la identidad, entonces, ahí lo que tendríamos sería, en ese caso, sería, los valores propios, de la, de la matriz K, así de simple, pero en este caso, en particular, M no es diagonal, por lo tanto, es la ecuación, pero, van por ahí los tiros, lo que estamos buscando, en este problema, en modos normales, son, los valores propios, y los vectores propios, los vectores propios, te van a decir, como, como se están moviendo, unos respecto a otros, si en el mismo sentido, en sentido contrario, como son las amplitudes, bien, vamos a ver, como teníamos, o sea, el determinante, ¿cuánto era K? teníamos, forma de determinante, porque lo tengo aquí, un poco diferente, teníamos omega, el muelle, al cuadrado, menos, omega al cuadrado, voy a poner las dos matrices, lo veis mejor, teníamos, omega al cuadrado, cero, cero, omega del pendulo al cuadrado, menos, omega al cuadrado, ¿cuál era la m? era 2, 1, ¿no? 2, 1, 1, 1, 1, o sea, que el determinante, de todo esto, igual a cero, es decir, que tendríamos aquí, omega m al cuadrado, menos 2 veces, omega al cuadrado, menos, omega al cuadrado, menos, omega al cuadrado, omega p al cuadrado, menos, omega al cuadrado, Esa sería, y aquí pues entonces tendríamos la ecuación omega m al cuadrado menos 2 omega al cuadrado por omega p al cuadrado menos omega al cuadrado igual a omega a la cuarta. Bueno, menos, si queréis menos, omega a la cuarta igual a cero. Entonces tenemos aquí una ecuación cuadrática, hombre no, porque ahí tenemos potencias hasta la cuarta, pero si es cuadrática en omega al cuadrado. Eso sí. Entonces se resuelve, ahí ya, es una ecuación de segundo grado en omega al cuadrado que hay que resolver, o sea que obtenemos de aquí los omegas. Lo que va a ocurrir es que aparecen omegas positivos y omegas negativos. Anda, qué curioso, también nos aparecía en una dimensión, pero es que eso representa la misma solución, porque tenemos elevado a i omega t al tomar la parte real, tendríamos el coseno, por lo tanto tenemos la misma. Es decir, que hay que coger la solución, por así decirlo, la solución positiva, si queréis, el omega positivo, la frecuencia angular positiva. Aquí, pues, como, cuidado, como es cuadrática en omega al cuadrado, tengo dos soluciones. dos soluciones. Es decir, que me va a dar una omega 1, un segundo, y un omega 2. Eso en general. ¿Lo veis todos? Y estas serían dos soluciones, o sea, no las cuatro, porque habría dos positivas, dos negativas. Estas serían las frecuencias. Cuidado que ahora viene el plural. Ya puede oscilar de manera natural, de más de una manera, de dos. dos cuerpos, dos. Frecuencias naturales de oscilación. O frecuencias de los modos normales. A una le corresponde un modo normal, a la otra, otro modo normal. Miguel, ¿el número de frecuencias naturales depende del número de... de masas, que tienes? Depende, depende. ¿El número de grados de libertad? Sí, bueno, el número de grados de libertad que tiene, fíjate, que entonces tendrías, en total, por ejemplo, en lo que tenéis en el libro, que es el habitual que uno utiliza para estudiar esto. Por ejemplo, con dos masas. Y tres muelles. Este es el ejemplo típico. Uno dice, ¿cuántos grados de libertad tienes aquí? Tienes este y este. Dos grados de libertad para las dos masas. O sea, que depende del número de grados de libertad, cómo se pueda mover. ¿Vale? Está muy bien porque este problema, que lo tenéis en el... en el Taylor, junto con el doble péndulo, triple péndulo, claro, es lo que te lleva a la ecuación de onda. Lo que estáis viendo aquí es el primer paso para llegar de una manera muy bonita a la ecuación al continuo. ¿O no? Aquí, en el problema que estoy poniendo aquí arriba. ¿Cómo oscila una viga? Longitudinalmente. ¿Cuántos modos normales tiene de oscilación esa viga? Pues uno dice, jo, pues lo que voy a hacer es... Tiene elasticidad, ¿no? Eso espero. A pesar del... Entonces, lo que haces es aproximar a un número discreto de masas y muelles. Tú vas haciendo el número de masas y el número de muelles cada vez mayor y eso es la aproximación al continuo. Entonces, lo que tienes ahí, claro, cuantas más masas pongas, más modos normales. A esas frecuencias se las llaman... Las frecuencias son... Está cuantizado. Ahí es donde viene... Ahí es donde no creo que lleguéis en ningún momento, porque eso ya es pasar a física cuántica. Es, se habla... Es el equivalente a los fotones en oscilaciones. Los fonones. Claro, porque las oscilaciones es como en el átomo de Bohr. No pueden tomar cualquier nivel energético, sino... Digamos, son cuantos. Los fonones son los cuantos de energía en las oscilaciones en ese sistema. Y es muy bonito porque en materiales... Y eso ya toca un poco lo vuestro. ¿Cómo se estudian los materiales? Bueno, hay muchos métodos... Se le puede hacer muchas perrerías. Por ejemplo, bombardear un material con neutrones. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es, precisamente, excitar ese material, los fonones que tiene. Entonces, ahí vienes... O con luz. Entonces, vienen interacciones fonón-fotón o fotón-fonón. O sea, aparecen los fenómenos de este estilo. Uf, que me... Son de mis años cuando estudiaba yo. Física de estado sólido. Vamos a hacer ahora el descanso. Y, si queréis, terminamos de la solución. Supongamos que... Que hago que las frecuencias naturales del muelle y del péndulo sean 1. Entonces, lo que teníamos... La matriz esta m era 2, 1, 1, 1. En ese caso, entonces, teníamos K. La matriz K. 1, 0, 0, 1. Teníamos que hacer la ecuación característica. El determinante de todo esto. En este caso sería... 1 menos 2 omega al cuadrado. 1 menos omega al cuadrado. Menos omega a la cuarta igual a 0. Llegáis aquí a la ecuación de segundo grado en omega al cuadrado. Que nos quedaría, pues, 3 más raíz de 5. 3 menos raíz de 5 dividido entre 2. Una y otra. Serían al cuadrado. Es decir, que tendríamos ahí 2... La raíz cuadrada de eso, ¿no? Más menos la raíz cuadrada de eso. Porque si os dais cuenta, las dos son... Los dos resultados son positivos. Entonces, hacer la raíz cuadrada... Ahí es donde os digo, nos tenemos que quedar con las... Con la solución positiva. ¿Vale? Aquí estáis viendo que es al cuadrado. Es decir, que tendríamos dos modos normales. Cada uno con su frecuencia natural. Diferente. ¿Veis que oscila de manera diferente? Con diferente periodo. Y esas, pues, son las frecuencias naturales de oscilación. O, lo que me decía vuestro compañero uno al pasar ahora al final. Claro. Uno sospecha y sospecha con mucho acierto que... Que es para esas frecuencias cuando se va a producir la resonancia. Es decir, que el sistema entrará en resonancia. Va a absorber energía de forma máxima. La amplitud de oscilación. O las amplitudes. O alguna de ellas. Ahí es donde empieza lo bonito. No tienen por qué ser todas. Depende del problema. Pero alguna de ellas. Cuando forzáis el sistema con una frecuencia que es una frecuencia de uno de los modos normales. Alguna amplitud se va, si no hay disipación, a infinito. ¿De acuerdo? Eso es el signo de que has entrado en resonancia. Entonces, se puede hablar de frecuencias naturales. Frecuencias de resonancia. Una para cada modo normal. Eso nos lleva, entonces, ya para completar el problema. Ampliarlo un poco más a lo que pone el Taylor en este caso. Que es forzar el sistema. Hemos cogido carrería. Vamos a... Hemos visto cuáles son las frecuencias de cada modo normal. Pero haría falta ver cómo están... Sabemos que los dos cuerpos van a oscilar con la misma frecuencia en esa situación. Pero... ¿Cómo? Es decir, ¿con qué amplitud cada uno de ellos? Eso es, entonces, buscar cómo es la amplitud A. Y una cosa más. Ya que las ecuaciones del movimiento son lineales. Una vez que tengamos los modos normales. Cualquier movimiento. Porque uno dice, oye, ¿y qué pasa cuando no está en un modo normal? Pues va a ser una combinación lineal de... En este caso, de ambos modos normales. De los dos modos normales. Es decir, que la solución general a mi problema es una combinación lineal... De los modos normales de oscilación del problema. ¿Cuál es? Fijaos, una combinación lineal. En este caso, dos modos normales. Es decir, que tendríamos dos constantes a determinar. Una constante por un modo normal, otra constante. ¿Con qué se van a determinar? Con las condiciones iniciales. Esas son las que determinan. Se determinan. Pero antes necesitamos saber cómo son estas amplitudes. ¿Qué teníamos en el... Teníamos M, Z, lo que escribí antes, ¿no? Eh... Punto... Está por Z. Este problema. Imponíamos que Z fuese por elevado a omega T. Al imponerlo, obteníamos las frecuencias. Y ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues, simplemente, si cogíamos... ¿Dónde estaba la ecuación? Por este cabrón, la tenía por aquí. La voy a escribir otra vez. Tenemos aquí acá. Menos omega al cuadrado. ¿Qué hemos obtenido? Eso. Y ahora, ¿cómo podríamos matricialmente buscar las A? Aquí tendríamos A correspondiente a... ¿Qué ponía? A del muelle. O A de X y A de Tita. Creo que era la notación que utilizaba. A no con este sinus. ¿Qué es lo que creéis que voy a hacer? A ver. Tendré. Claro. O sea, este es el buscar los... O no os lo digo de la manera más sencilla de buscar. Los vectores propios. Estos eran los valores propios. Es decir, que tendríamos que buscar que K por A fuese igual a... omega al cuadrado. Ahora, con el signo... En algún sitio se me ha ido... No. No está bien. Está bien. Sí. Ahí justo. Ahí justo. Sí, lo he escrito bien. Está bien. Es decir, que ahora... Cuidado. Ahora omega no es una incógnita. Sino que aquí pondríamos, por ejemplo, la primera que hemos obtenido. Y la segunda. Y aquí lo que tendríamos sería... Voy a ponerlo... AX. A Tita. Aquí. 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 Como el determinante era cero, significa que no vamos a obtener AX y A Tita, sino una... Digamos, como es uno en relación al otro. Es decir, que... Depende de si uno lo quiere normalizar. Es decir, que hacer que el módulo sea... Del vector sea uno o no. Yo puedo simplemente decir AX igual a uno. Y entonces obtener como es A Tita respecto a AX. Y ya está el problema. ¿De acuerdo? Ahí es donde salen, dependiendo de cómo sean las matrices. Por ejemplo, podría salir que AX y A Tita fuesen iguales. O que AX fuese igual a menos A Tita. Depende del problema cómo son las matrices. Sí. Pero como si tenemos de una función natural, ¿no es el cuartel? Claro, hay dos. Hay dos, claro. Por supuesto. O sea, que tendría... Tendría luego para... Por supuesto. Es decir, que tendría que buscar para una y para otra. Y eso sería la forma como... Con qué amplitudes oscilan en cada modo normal cada uno de los cuerpos. ya tendríamos todo. Tenemos las dos soluciones. La solución general con pequeñas oscilaciones es una combinación lineal de los modos normales de oscilación. Y aquí es donde entran las condiciones iniciales del problema. Es decir, cómo dejamos en nuestro caso el péndulo inicialmente, cómo dejamos la masa que está unida al muelle inicialmente. Ah, y ahí viene lo bonito. Uno puede poner las condiciones iniciales de tal manera que solo observemos el modo normal que a nosotros nos interesa. Ahora veréis con... En este se ve peor. Con el problema que discute el Taylor ahí en el libro que es el que voy a utilizar para oscilaciones forzadas lo veríamos mejor. Bien, si tenéis alguna duda pues ya me la haréis llegar. Adiós. Adiós.